¿Qué es la depresión de la depresión? Hay veces que la depresión viene porque hay un desorden dentro de tu propia vida que tú puedes mejorar y hay veces que son cosas físicas, materiales que suceden en tu organismo y por eso hay gente que cae en depresión. ¿Vale? Entonces, lo primero, si estás deprimido, no te alejes de nuestro Señor. Dos, por favor, habla con alguien, un amigo de confianza, un sacerdote al quien le tengas mucha confianza. A lo mejor no hay, no te tiene por qué dar vergüenza, por ejemplo, acudir a un profesional de la salud mental. Asegúrate de que sea católico y que sea recto porque hay muchas cosas raras en el mundo de la psicología. Asegúrate de que sea alguien católico, practicante y recto. Y también nuestro Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, tienes que tomar pequeñas medidas para intentar salir. Que es difícil porque el que está deprimido, o sea, no quiere salir, no puede salir. Pero cuando entiendes que, bueno, no eres la única persona que está así y que hay quien te puede echar la mano, es un poco más sencillo. Y sobre todo, si estás siempre de la mano de nuestro Señor, las cosas van a ser más sencillas. Y mira, te pongo el ejemplo. Santa Teresita del Niño Jesús, ella en su última enfermedad estaba muy deprimida, estaba muy enferma, y le decía a sus hermanas, no me dejen las medicinas cerca porque en una de esas que me da desesperación, yo me voy, me suicido. Pero ella, con la compañía de sus hermanas, con la compañía de la oración y de nuestro Señor, supo superar esa depresión. Que los bendiga, están en mis oraciones. ¡Gracias!